Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Bayón y les doy la bienvenida a La Otra Mirada, el programa de entrevistas de TOBA Argentin TV. En los diversos programas que hemos tenido, uno de los temas más recurrentes está relacionado con la violencia institucional que sufre la colectividad senegalesa en Argentina. Una de las ciudades donde se ve esta violencia es la ciudad de La Plata, que se caracteriza por tener una colectividad senegalesa muy bien organizada que articula con distintas instituciones y organizaciones que se preocupan por esta problemática. Una de estas organizaciones es el colectivo de abogados populares La Ciega. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Damian Brumer, él es abogado militante de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados y abogadas populares La Ciega. Doctor Brumer, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación. No, bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Doctor, antes de comenzar a hablar de la relación con la colectividad senegalesa, me gustaría que nos cuente un poco cuál es el trabajo que realiza el colectivo al cual usted pertenece. Bueno, La Ciega es un espacio militante, es un espacio integrado por abogadas y abogados que tomamos la decisión política de organizarnos alrededor de un proyecto político, colectivo, militante con la intención de aportar las herramientas jurídicas, de aportar las herramientas legales y nuestros conocimientos en general a las luchas de los sectores populares, a las causas populares y siempre articulando y siempre de la mano de movimientos sociales, organizaciones sociales y políticas, feministas, sindicales, estudiantiles, ambientalistas. Y bueno, nacimos en la ciudad de La Plata hace 13 años aproximadamente, en el año 2007. Yo me sumé después de que me recibí en el 2013, o sea, me debo haber sumado en el año 2014, más o menos. Y bueno, es un colectivo que a lo largo de los años fue creciendo, fue desarrollándose y también en Capital Federal tiene también su propia historia, su desarrollo. Con algunos años menos, pero bueno, es parte del mismo proyecto. Y bueno, sobre todo vino de la mano de una experiencia previa de militancia estudiantil de muchos de nosotros y nosotras en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Muchos de nosotros y nosotras nos habíamos organizado en el Movimiento Independiente Universitario, en el MIU, de alguna forma tratando también, a partir de ese espacio, de pensar una nueva manera o una forma diferente de encarar el derecho y de encarar el fenómeno jurídico. Y bueno, a partir de esa crítica y a partir de pensar en cuestiones relacionadas al derecho crítico, a la abogacía popular, una vez recibidos, una vez recibida la primer camada, sobre todo de militantes de ese espacio, empezaron a idear y a cranear la posibilidad de desarrollar un espacio que trascendiera las paredes de la facultad y que, bueno, se hiciera carne de todas esas críticas que veníamos desarrollando en el marco de la facultad. Y bueno, a partir de ahí empezamos a pensar cuál era el rol que debían tener los abogados y las abogadas en defensa de los intereses populares. Y ahí empezamos a desarrollar un camino que fue primero de la mano de desarrollar talleres de alfabetización jurídica en barrios populares, a ser parte querellante en juicios de lesa humanidad. Y bueno, con el correr de los años fuimos desarrollando una multiplicidad de actividades y de intervención política y jurídica en distintos casos con distintas temáticas. Bien, fue resultado entonces de un proyecto que inició como estudiantes y después se concretó una vez que llegaron a ser profesionales. Sí, sí. Después, obviamente, hay muchos integrantes de La Ciega que no tuvieron esa previa militancia estudiantil y que se sumaron ya directamente al colectivo La Ciega. Pero sí, de alguna forma, el germen, el origen, tiene una historia dentro de la facultad de Derecho, dentro de la militancia universitaria estudiantil. Bien. Bueno, personalmente me recibí de la Universidad de La Plata como periodista. Soy estudiante actualmente de Derecho de la facultad donde te recibiste. Conversando con otras personas que se han podido recibir o han tenido un paso por la Universidad de La Plata, destacan esta mirada social que tiene la Universidad de La Plata. Esto comparado con otras universidades. Abiertamente he escuchado muchas comparaciones. Pero bueno, la mirada social que tiene la Universidad de La Plata ayuda a influenciar este tipo de proyectos. Sí, bueno, fue... Hay de todo, ¿no? Como en todos lados, hay de todo. Justo la facultad en la que nosotros y nosotras nos recibimos no suele estar dentro del equipo de las unidades académicas con miradas más sociales o más críticas de la sociedad. También fue modificándose y fue avanzando y se fue transformando. Pero, en general, la facultad de Derecho de La Plata y las facultades de Derecho de todos lados, como por ejemplo también las facultades de Ciencias Económicas, suelen ser espacios académicos un poco más conservadores, un poco más regresivos. Un poco más técnicos también. Un poco más. Más técnicos también. Más técnicos, más formalistas. Y eso es justamente uno de los motivos que en su momento nos llevó a militar en la facultad de Derecho. La intención de transformarla, de modificarla y de que tenga el derecho y la facultad también en sí misma una mirada social, una mirada que tenga empatía con las causas populares y con las problemáticas de los sectores populares. La facultad de Derecho nunca la tuvo generalmente, por lo menos estructuralmente nunca la tuvo. Ha tenido incluso de la mano de sus principales dirigentes acciones realmente muy cuestionables. Bueno, sin ir más lejos, muchos de los funcionarios judiciales, muchos de los jueces que hoy están llevando adelante su actuación en el marco del Poder Judicial o en el marco del Poder Ejecutivo incluso también, son docentes en esa facultad. Por lo tanto, si partimos de la base de que el Poder Judicial en sí mismo es un espacio conservador, bueno, hay un traslado concreto hacia la forma de enseñar el derecho, hacia la forma de encarar la enseñanza del derecho, la enseñanza de las normas jurídicas y sobre todo, bueno, desde una mirada muy dogmática, muy desde la dogmática jurídica, muy formalista, muy normativista. Pero bueno, ha habido de todo, sin embargo, es uno de los motivos que nos ha impulsado, que nos ha volcado a militar y a transformar eso dentro de la facultad en un primer momento y bueno, desde la ciega más hacia el afuera. Bueno, sin dejar de lado que existen docentes, gracias. Adiós, por suerte que tienen una mirada un poco de ruptura de este conservadurismo. Sí, por supuesto, por supuesto, siempre los hay y son muy valiosos, más en un contexto tan complejo, tan complejo en el sentido de lo que te venía comentando. Así que sí, siempre se agradece y vale en oro las perspectivas de los docentes con una mirada crítica y transformadora, sí, siempre, siempre. Bien. Y el trabajo que realiza este colectivo La Ciega, aparte del que realiza con la colectiva senegalista, de eso vamos a profundizar un poco más adelante. ¿Qué casos nos podría destacar recientes que están llevando adelante? Bueno, desde La Ciega desarrollamos distintos ejes de laburo. Tenemos un trabajo muy fuerte desde hace muchos años en cuestiones relacionadas a violencia de género y feminismos, acompañando concretamente casos de violencia machistas. Bueno, hemos incluso participado de una denuncia contra algunos periodistas como Bavi de Checopar, que han expresado algunas manifestaciones realmente misóginas y sexistas en los medios de comunicación de los que forman parte. Bueno, más allá del laburo específico de mi género, también tenemos un desarrollo en el acompañamiento de casos de despidos por discriminación sindical, acompañamos a distintas organizaciones sindicales en la defensa de sus derechos laborales. Bueno, también tenemos un laburo desde hace muchos años concretamente en lo que tiene que ver con la defensa de casos represivos, de casos de violencia policial, fundamentalmente en barrios populares, siempre de la mano de organizaciones sociales, como el FOL, como el Frente de Organizaciones en Lucha, pero tantos otros más con los que venimos articulando desde hace muchos años. Hemos participado también en casos de tomas de tierras y desalojos forzosos, que bueno, hace muy poco, la semana pasada, si ir más lejos hubo un caso que ha salido en todos los medios y que fue motivo de muchos debates alrededor de la toma de las familias de Guernica, en la que también hemos tenido una intervención política en ese sentido. Bueno, seguramente me estoy olvidando de muchos otros aspectos más, pero bueno, también nuestra intervención jurídica, nuestra intervención política siempre fue muy de la mano de las necesidades de las organizaciones sociales, de las necesidades de las causas populares y a partir de eso fuimos de alguna forma diagramando nuestra intervención política. Nosotros, aunque suene un poco demagógico, nosotros siempre y nosotras siempre nos hemos preguntado qué necesita el pueblo de los abogados, queríamos ser abogados populares, abogadas populares, nos empezamos a preguntar entonces qué necesitaba el pueblo de los abogados y abogadas y bueno, a partir de esa pregunta fuimos articulando con distintas organizaciones, desde abajo, a pulmón y bueno, a partir de un laburo absolutamente militante y sobre todo, y esto Gonzalo es muy importante y siempre tratamos de remarcarlo, para nosotros la solución o la transformación social no va a venir de la mano de un buen fallo judicial, de una buena sentencia, de una reforma legal para nosotros y nosotras la transformación social que buscamos va a venir de la mano de una militancia integral, de una transformación política de raíz, desde abajo, donde las herramientas jurídicas son un elemento más, son una herramienta más, pero no un elemento de transformación en sí mismo y eso siempre tratamos de dejarlo muy en claro. Una construcción de base, claro, bueno, muchos extranjeros, yo no soy de Argentina, yo vengo de Perú, nos llaman la atención algunos avances en relación a los derechos que tiene Argentina. Yo siempre destaque a Argentina como uno de los países más avanzados en tema de derecho, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, y eso lo podemos palpar los que hemos podido acceder a una universidad pública, los que hemos podido acceder a la salud pública, y yo creo, bueno, que estos, igual que vos, creo que estos derechos no son resultado de algún, solo de algún gobierno muy bueno con la gente, sino ese resultado de una lucha colectiva, de una lucha de base, los derechos hay que hacerlos respetar. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que la Argentina tiene una historia de luchas por la defensa de los derechos humanos que ha sido un ejemplo para muchas otras sociedades. La lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos, por solamente dar algunos ejemplos, han marcado a fuego la historia de lucha por la defensa y el reconocimiento y goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos en la Argentina, y eso ha sido un piso a partir del cual muchos otros sectores en lucha han podido acceder, como decís vos, a muchos otros derechos más. Pero bueno, lo que decís es, yo coincido plenamente, el reconocimiento y el pleno goce de ejercicio de los derechos de los distintos sectores en la Argentina tienen que ver fundamentalmente con una lucha desde abajo, de raíz, con una militancia muy a pulmón de distintos sectores. Mirá, la universidad pública es pública y gratuita justamente gracias a la lucha de los estudiantes y de los docentes y de las docentes que durante tantas décadas han salido a la calle a defender sus derechos. En la Argentina más de una vez se ha intentado arancelar la universidad, se han dictado leyes tremendamente regresivas en materia de educación y sin embargo ha sido el movimiento estudiantil, han sido los docentes, las docentes y bueno, la sociedad, una buena parte de la sociedad que ha salido, se ha volcado a las calles a defender lo que es suyo. Lo mismo ha pasado con la salud pública y con tantos otros derechos. Y no estoy hablando de los años 80, no estoy hablando de los años 60, hasta hace muy poco esto, digamos, operó de esta manera. Han habido masivas movilizaciones en la calle en los últimos años para permitir que los gobiernos de turno no avanzaran justamente contra el reconocimiento de estos derechos. Bien. Bueno, con una mirada periodística quiero aprovechar tu presencia ya que tocamos el tema latente, ¿no?, actual, el más reciente que es el tema de Guernica. Me gustaría que nos profundices un poco cómo fue la participación de la CIA en este tema. Bueno, sí, la verdad es que es muy complejo hablar de lo que pasó y de lo que pasa en Guernica sin que lo hablemos de una forma donde la bronca y donde la tristeza no nos atraviese. Porque efectivamente lo que pasó en Guernica, cuando fue la semana pasada, el viernes, el viernes, la salvaje represión, la brutal represión que sufrieron tantas familias, cientos de familias, con bebés, con niños, con niñas, con viejos, con viejas, a manos de la policía bonaerense, a manos del gobierno provincial que desató y desplegó una brutal represión, realmente es algo que no nos puede caber en la cabeza de ninguno que tenga una perspectiva de derechos humanos, una mínima perspectiva de derechos humanos en su vida. Digamos, lo que pasó en Guernica, evidentemente, es un avance más de determinados sectores de poder, de inmobiliarias, de dueños de inmobiliarias que se autoadjudicaron tierras muy flojos de papeles, que hace décadas que no pagan impuestos, que muchos de ellos no han ni siquiera presentado los títulos de propiedad. Pero más allá de eso, hay un fracaso de parte, evidentemente, del gobierno provincial que no logró o no desarrolló todos los puntos necesarios para que lo que pasó en Guernica no pasara. El problema de la vivienda es un problema estructural que arrastra a la Argentina desde hace muchísimos años, eso no es una novedad, pero me parece que hay una cuestión relacionada a la empatía que evidentemente en este caso no se dio ni de parte de los funcionarios de gobierno en la provincia, en la nación, ni de parte de los medios de comunicación, y hablo en general de los medios de comunicación que han salido a plantear que se trató de un enfrentamiento, que hubo una batalla campal, o bueno, una serie de eufemismos que nos recuerdan más al rol de los medios en la época del macrismo, y la verdad es que es algo que en la sociedad ya hemos dicho basta, ya hemos dicho basta. Y bueno, dicho eso, nuestra intervención tuvo que ver con un acompañamiento y un asesoramiento jurídico de parte de nuestros compañeros. ¿Estuvieron dentro de las negociaciones ustedes? Algunos de nuestros compañeros estuvieron acompañando a alguna de las organizaciones sociales que participaron y siempre en permanente articulación con la gremial de abogados y con otras organizaciones de abogados que intervenieron. Y bueno, de alguna forma esa fue la intervención que hemos tenido y que seguiremos teniendo, y no es la primera vez que intervenimos en una toma de tierras, en un caso de toma de tierras y de desalojos forzosos, pero bueno, pensábamos también que la evolución del país y de la sociedad y de los gobiernos iba a hacer que situaciones como las que se vivieron el viernes pasado no vuelvan a ocurrir y evidentemente, bueno, hay una lucha que todavía hay que dar y que es muy profunda y que seguiremos dando. En el caso de Guernica, yo entiendo que no es comparable, no es similar al caso de Indioamericano con el desalojo que hizo Macri en su momento. Yo estaba esperando la respuesta de los medios que tienden a estar a favor del oficialismo actual, del gobierno de Fernández. Caso C5N, por ejemplo. Yo quería saber cuál iba a ser su postura, y si iban a defender esto, cómo lo iban a defender. Y los puntos de defensa que tenía el gobierno, como igual que estos medios de comunicación, están relacionados con que llevaron adelante muchos trabajos previos a este desalojo, que fueron alrededor de 760 familias, creo que consiguieron salir de ese lugar, que el porcentaje que se quedó de familias era mínimo, pero justificaban el accional violento de la policía con una sentencia judicial. Esto yo te lo pregunto, pero ya por curiosidad personal, después de una sentencia judicial, ¿hay algo más que se puede hacer? ¿O es la orden definitiva? Mirá, Gonzalo, no se puede justificar la brutalidad de tirar a un conjunto de hectáreas repletas de familias, con bebés, con niños. No se puede llenar de cientos y cientos de policías para reprimir con gases lagrimógenos, con balas de goma, por más sentencia judicial que exista. Ahí hay efectivamente una decisión política de reprimir. No se le puede endilgar la responsabilidad de la planificación de una represión comandada por Sergio Berni, por supuesto que se lo vio muy a lo rambo saliendo de casa en Garnica por una sentencia judicial. Mirá, el gobierno provincial y el gobierno nacional, en su caso, los gobiernos, los funcionarios políticos, tienen todas las herramientas a su disposición para resolver un problema tan profundo como es el problema de la vivienda digna en la Argentina. La represión nunca es la solución, nunca puede ser la solución, jamás. Entonces, efectivamente, hay un fallo judicial que será también motivo de un cuestionamiento porque también hemos manifestado en más de una oportunidad la necesidad de que el Poder Judicial pueda acompañar de forma sensible y empática a las luchas de las familias en la búsqueda y en la conquista de sus derechos, un derecho tan básico en este caso como la vivienda digna que se interrelaciona, obviamente, con otros derechos humanos básicos y elementales. Y ese Poder Judicial, evidentemente, tiene que garantizar otra perspectiva, cosa que no viene haciendo. Es más, los fiscales mismos de la causa se han sacado una selfie, ha salido en todos los medios. Vergonzoso, muy vergonzoso. De una forma absolutamente vergonzosa. Pero, por otro lado, quien desarrolló, quien desplegó y planificó la represión que se vio en todas las redes sociales, en las fotos, en las filmaciones, todo aquello a lo que pudo acceder la sociedad, más allá del rol de los medios, que intentaron, de alguna forma, incluir algún tipo de eufemismo, alguna idea que problematizaba. No, no. Lo que existió fue una represión y eso fue desplegado por una decisión política. Las represiones no se llevan adelante solas. Hay una decisión política. La policía no actúa sola. La policía actúa por orden de los funcionarios que están a cargo del Ministerio de Seguridad, del gobierno provincial. Bien. Bueno, a raíz de algunas declaraciones de personas que estuvieron en este terreno, personas que han participado en las negociaciones, también destacan, que es muy llamativo, que el proceso de conversaciones que tuvo el gobierno con estas personas, de la noche a la mañana se cortó. No sé si ustedes nos podrían dar algún alcance, hubo algún disparador, algo motivó este corte repentino, porque creo que fueron más de dos meses de tratativas, de conversaciones que se llevó adelante. Fueron mucho tiempo de negociaciones y de la noche a la mañana. Mirá, no, la verdad que eso habrá que investigarlo, habrá que evaluar, habrá que investigar cuáles fueron los motivos por los cuales, de un momento al otro, esa mesa de negociación dejó de existir. Pero me parece que algo que no escapa al conocimiento de buena parte de la sociedad y que también va muy de la mano de la cuestión, de la problemática de la migración senegalesa, por lo menos en La Plata, tiene que ver con cuáles son los sectores de poder que hacen presión y cuáles son los intereses que ellos tienen. Evidentemente hay una perspectiva de especulación inmobiliaria muy fuerte alrededor de Guernica y alrededor de otras tantas otras tomas de tierras. La de Guernica se hizo muy conocida, pero todos los días hay tomas de tierras en la Argentina. Esto no se puede, no se puede tapar el sol con una mano. El problema de la vivienda digna existe. No hay políticas públicas estructurales para paliar las necesidades de los sectores más necesitados y más vulnerables. Y bueno, evidentemente ha habido una priorización de determinados intereses que no son los de la mayoría. Bien, perfecto, Damián. Bueno, ahora profundizando un poco con el tema que nos trajo a la entrevista, el tema de la colectividad senegalesa, me gustaría que nos empieces contando cómo el colectivo empieza a acercarse con las problemáticas de la colectividad senegalesa. Bueno, fue en julio del año 2018, no hace tanto tiempo. Hubo uno más, en julio del año 2018, hubo uno más de los tantos operativos violentos que desarrolló la Municipalidad de La Plata junto con la Policía Bonaerense en pleno centro de la ciudad de La Plata, donde se llevaron detenido a un chico senegalés y también a un trabajador no docente de la Universidad de La Plata que se había acercado a solidarizarse con la colectividad senegalesa que estaba desarrollando, como al día de hoy, la gran mayoría de ellos, la venta ambulante en la calle. Y bueno, a partir de ese suceso de violencia y frente al hartazgo y el cansancio generalizado, no solamente de los chicos de la comunidad senegalesa, sino de muchos vecinos, vecinas y organizaciones sociales, se convocó, la Coordinadora Migrante de la Facultad de Trabajo Social, convocó a una asamblea en esa unidad académica en la que participó una cantidad muy grande de organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, activistas, bueno, integrantes de la comunidad senegalesa, vecinos y vecinas en general. Y bueno, ese fue el primer contacto que tuvimos con la comunidad senegalesa y a partir de esa asamblea impulsamos una serie de actividades que desarrollamos ese año y que continuamos desarrollando a lo largo del año pasado también y este año. Las primeras actividades tuvieron que ver con editar un protocolo contra las detenciones arbitrarias, una guía básica, tanto en idioma español como en idioma Wolof, con algunas herramientas básicas de cómo defenderse frente a los atropellos de la policía y del control urbano, distinguiendo de alguna forma qué son los delitos y qué son las contravenciones, cuándo puede detenerte la policía y bueno, también cuáles son los derechos que los asisten a los chicos migrantes senegaleses. Y bueno, más allá de eso, bueno, ese protocolo además lo presentamos, lo presentaron los chicos, lo presentamos en conjunto en una actividad pública que se desarrolló en la puerta del rectorado de la Universidad de La Plata, donde los chicos y chicas de la comunidad senegalesa tomaron la palabra con el micrófono, pudieron contarle a los medios de comunicación y a los vecinos que se habían acercado cuáles son las problemáticas que venían atravesando la violencia desatada por la policía y por control urbano cada vez que se desarrollaba algún operativo de, digamos, contra la venta ambulante, contra la venta ilegal, como le dicen ellos. Y bueno, otra de las actividades que desarrollamos de la mano de ese protocolo tuvo que ver con talleres, talleres de derechos básicos que hacíamos una vez por mes en horario nocturno, donde participaba buena parte de la comunidad senegalesa de La Plata. En la primera oportunidad participaron cerca de 90 integrantes de la comunidad. ¿Entonces ayeres eran de asesoría? Bueno, más o menos, sí, de asesoría, pero en realidad el objetivo de los talleres de derechos básicos que hacíamos, además con traducción simultánea, porque la mayoría de los chicos no comprende el idioma español, el objetivo era, de alguna forma, explicar el contenido del protocolo que habíamos editado, este protocolo contra las detenciones arbitrarias, charlar acerca de qué son los derechos humanos, charlar acerca de la legislación vigente en la Argentina en materia migratoria, la ley vigente, la Ley Nacional de Política Migratoria, las reformas introducidas por el DNU 70, las principales, ¿no? Algunos de los puntos más importantes, centrales. Y bueno, también charlamos en el marco de esos talleres algunas problemáticas que venían atravesando los chicos en la calle y de alguna forma también la idea era generar un ida y vuelta donde pudieran hacer preguntas, donde pudieran en algunos momentos incluso hacer catarsis y criticar al diario El Día, que es el diario más leído en la ciudad de La Plata y que tiene una mirada muy estigmatizante de la comunidad senegalesa. Bueno, ese fue en algún punto el objetivo de los talleres que fue una muy buena experiencia. ¿Cómo fue la respuesta a esos talleres? Muy positiva. ¿Muy masiva? Sí, muy masiva. En algunos, obviamente, fueron más chicos que en otras, pero bueno, imaginate que talleres de 90 o de 60 o de 80 o de 70 senegaleses es una propuesta interesante, por lo menos, que nosotros desde la ciega no veníamos acostumbrados a hacer algo así y menos aún con la traducción simultánea que nos garantizaban dos o tres chicos de la comunidad que se manejan mejor con el idioma español. Jake, Tala, Aliu, recuerdo, bueno, algunos de los chicos que iban traduciendo de a frases o de a párrafos algunas de las ideas que tratábamos de plasmar en esos talleres. Pero fue muy positiva sobre todo porque, mirá, nosotros siempre partimos de la base de que conocer es poder en algún punto. Más allá de la frase hecha, esta idea de conocer los derechos los empodera, nos empodera a todos en general como sociedad y más aún a los sectores que permanentemente vienen siendo estigmatizados, criminalizados y, bueno, me parece que desde esa perspectiva, desde ese lugar, cumplió un rol importante que no garantiza nada porque evidentemente esto pretendía contrarrestar el poder de un Estado municipal que venía avanzando muy fuertemente en la violación de sus derechos. Pero bueno, en algún punto la perspectiva fue esa. Bien. Y bueno, aparte de la violencia, el primer acercamiento que tuvieron, ¿cuál fue el diagnóstico de las problemáticas? Aparte de la violencia en la cual vos nos comentas. Mirá, nosotros no conocíamos a la comunidad senegalesa. Yo creo que, en general, por distintos factores, a la sociedad argentina, en general, le cuesta mucho conocer a la comunidad senegalesa y por distintos factores que tienen que ver con que hablan otro idioma, con que tienen otra cultura, otras tradiciones, hasta otras comidas, con distintos aspectos y también muchos mitos que se construyen desde los discursos de los funcionarios públicos, desde los discursos de los medios de comunicación, que por desconocimiento o por mala leche, muchas veces, o por tener una mirada estigmatizante, criminalizante, hace que la sociedad mantenga cierta distancia con la comunidad senegalesa. Y a partir de ese momento, en el que empezamos a desarrollar una conexión con la comunidad, empezamos a conocer, no solamente su cultura o parte de su cultura y cómo viven y cómo son, sino también empezamos a conocer concretamente la forma violenta con la que el Estado desarrolla su actividad para con ellos. Nosotros hay, de verdad, hay muchos aspectos que yo escuchaba decir a los chicos de la comunidad senegalesa que, honestamente, no lo podía entender, no lo podía creer. Cómo podía existir tal racismo impregnado en la sociedad o en el Estado o en las prácticas policiales. Y, bueno, a partir del acompañamiento, cada vez que los detenían, cada vez que íbamos a las comisarías a sacarlos, cada vez que les armaban una causa, que leíamos las resoluciones judiciales, que leíamos las actas de la policía y que presenciábamos la represión que sufrían de parte del control urbano y de la policía, bueno, fuimos dándonos cuenta y evidenciando un montón de prácticas que creíamos desterradas de nuestra sociedad, pero que evidentemente están. Así que el diagnóstico tuvo que ver con eso, con, de alguna forma, ir formándonos nosotros mismos, nosotras mismas, a partir de la experiencia transitada con ellos y ellas. Acercarse un poco más a la colectividad. Sí. Bien, nos encontramos con el doctor Damián Brumer, abogado, militante de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados y abogadas La Ciega. Vamos a un pequeño corte y volvemos con la otra mirada. Debe en la ciudad de La Plata. Hoy les vamos a mostrar un local llamado African Store Car Califan, en el cual encontrás todo tipo de mercadería, billeteras, carteras, relojes, parlantes, todo tipo de cosas al mejor precio. En la calle 7, entre 50 y 51. Y el otro local se encuentra en la calle 137, entre 62 y 63. Puedes encontrar la mejor mercadería al mejor precio. Nos esperamos acá, African Store Car Califan. ¡Chau! Buenas tardes gente, hoy estamos acá junto a tu canal, Tu Argentin TV, en la ciudad de La Plata. Hoy les vamos a mostrar un local llamado African Store Car Califan, en el cual encontrás todo tipo de mercadería, billeteras, carteras, relojes, parlantes, todo tipo de cosas al mejor precio. En la calle 7, entre 50 y 51. Y el otro local se encuentra en la calle 137, entre 62 y 63. Puedes encontrar la mejor mercadería al mejor precio. Nos esperamos acá, African Store Car Califan. ¡Chau! Buenas tardes. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Damian Brumer. Doctor, usted me habló acerca de... ¿Puedes tutearme, Gonzalo? También, tengo esa mala costumbre de no poder tutear a las personas. No, no hay problema, pero me hace sentir más adulto de lo que soy. Igual, se ve que es bastante más joven que yo, pero bueno, Damian. Recién habías comentado el tema del protocolo que organizaron. La pregunta sería, ¿qué es lo que puede hacer un integrante de la colectividad, o un vendedor ambulante de cualquier colectividad, ante la remetida de los policías federales, o de la gente de control urbano? Bueno, en primer lugar, lo que hay que aclarar, y que fue uno de los puntos centrales en los talleres de derechos básicos con la comunidad, tienen que ver con distinguir lo que es un delito de lo que es una contravención. La venta ambulante no es un delito. No es cierto eso. Es decir, no hay una ilegalidad a partir de la venta ambulante. Sí, es una contravención. Sí, está estipulado en el código contravencional, que rige en la ciudad de La Plata, y que probablemente rige en todos los códigos contravencionales que existen en el país. Las normas contravencionales no son normas penales. Son normas de carácter administrativa, que supuestamente fueron creadas con la intención de generar marcos de buena convivencia. Pongámosle. Sin embargo, bueno, hay generalmente una confusión de lo que es una contravención, de lo que es un delito. A la hora de tirar una manta y vender mercadería sin la debida autorización, como lo marca el código contravencional, o ir caminando y desarrollar la actividad de la venta ambulante sin la debida autorización, eso es una contravención y va a tener una sanción de multa. No más que eso. Es una sanción de carácter administrativa. Pero bueno, generalmente lo que sucede es que, digo, por esta misma razón quienes desarrollan los operativos contra la supuesta venta ilegal de mercadería es control urbano. Son estos espacios que dependen de la municipalidad de La Plata, en el caso de La Plata. ¿Está bien que esté acompañado por la policía? Bueno, la policía acompaña, como bien decís. La policía acompaña frente a la posibilidad de que en el desarrollo de algunos de los operativos contravencionales, municipales, se genere algún tipo de situación que amerite la intervención policial. No deberían participar, no deberían intervenir, debería existir la decisión política de parte de la provincia, porque la policía depende de la provincia, de dejar de acompañar ese tipo de operativos. Y de obviamente intervenir cuando lo amerite la situación, pero no sistematizar esa participación. Sin embargo, existe, eso es así, y desde hace años es así. En este gobierno, en el anterior y en el anterior. La policía es la encargada de sacarle las cosas a los vendedores. Eso es lo que vemos. Cosa que no deberían hacer. Eso no debería ser así. La policía interviene cuando se genera algún tipo de tensión, de situación tensa en la calle, a partir de la defensa lógica que los trabajadores de la economía popular, que los trabajadores y trabajadoras de la venta ambulante, realizan frente al posible secuestro, o real y concreto secuestro, de la mercadería que tanto les ha costado tener para poder hacerse unos mangos en la calle. Y frente a esa defensa y esa situación tensa que se genera con los agentes de control urbano, entonces ahí es donde interviene la policía y donde a partir de eso les inician actuaciones, ya no contravencionales, sino actuaciones penales por el delito de resistencia a la autoridad. Generalmente es el delito de resistencia a la autoridad, a veces es daños, a veces es lesiones, pero generalmente el delito cliché es resistencia a la autoridad, justamente por defenderse frente a la policía de que se les lleven robadas muchas veces la mercadería. Y digo robadas y no secuestradas, porque en más de una oportunidad la policía y control urbano no labran el acta contravencional que corresponde normativamente y se llevan la mercadería, y nunca más la recuperan. Entonces ahí hay una tensión entre lo penal y lo contravencional, pero que es importante conocerlo, saberlo, no solamente los trabajadores de la economía popular, las trabajadoras de la economía popular, los manteros, manteras, de cualquier nacionalidad, sino en general la sociedad, porque eso permite también a la hora de presenciar un operativo de semejantes características poder discutir y poder sumarse a esa discusión. Mirá, hay muchos casos, incluso registrados a través de filmaciones, en los que son los propios vecinos y vecinas los que van a defender, en el caso de los senegaleses, a un trabajador senegalés. Mirá, yo recuerdo uno que se dio el año pasado, en pleno centro de la ciudad de La Plata, ahora no recuerdo el nombre, me parece que Abdu se llamaba. No sé, sí, Abdu, ¿no? Lo tengo a Jake del otro lado, le decimos al público, que me está tirando ahí algunas sí o no. Pero bueno, concretamente en ese caso, fue uno más de los operativos sumamente violentos, en el que interviene la policía queriendo sacarle la mercadería a este pibe, que ni siquiera estaba en una situación de venta, no estaba vendiendo. Y esta es otra de las características. A muchos de los chicos senegaleses les pasa que van caminando por la calle con una bolsa de mercadería, los para la policía y le quiere llevar la mercadería. Y frente a la resistencia o a la defensa, bueno, se le inician actuaciones por resistencia a la autoridad, además de atravesar por una situación de violencia extrema. Cosa que no te pasaría a ti, por ejemplo. Si tú caminas en la calle con una bolsa, no te van a parar para ver qué tienes. No, pero por supuesto que no. Hay otros registros fílmicos de testimonios de los chicos de la comunidad senegalesa que dicen concretamente, si vas caminando por la calle con una bolsa y sos negro, la policía te para y te requisa. Si va caminando en las mismas características y mismas circunstancias un blanco por la calle con una bolsa, no lo para la policía. Estas cosas nosotros también las desconocíamos por completo y esto tiene que ver con un laburo de poder escuchar, de poder tener una escucha activa hacia la comunidad senegalesa, sobre todo en un contexto en el que la mayoría no habla el español y donde es muy difícil a veces conocer esas historias y esos relatos. Bueno, en el caso que reciente decía de Abdu, fueron los propios vecinos y vecinas los que cuestionaban a la autoridad, cuestionaban a la policía, a control urbano, que se terminó alejando. Entonces me parece que ese conocimiento y esa empatía también de parte de la sociedad es fundamental para poder defenderse en la calle. Bueno, en relación a esta empatía, nos ha pasado, a mí me ha pasado estar por la calle, ver esta represión que sufren estos integrantes de la colectividad y muchas veces querer meterse en el medio de la policía porque uno sabe que es un abuso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tanto nosotros que somos espectadores, ¿cómo podemos intervenir ahí? Y bueno, más o menos cerrando esto del protocolo, ¿qué es lo que tienen que hacer los chicos para poder defenderse de la policía? Siempre depende del contexto. Nosotros siempre tratamos de decir eso. Siempre depende del contexto. No es lo mismo una situación como la que vos planteás, en pleno centro de la ciudad de La Plata, a las 6 de la tarde de un día de semana. Esto en relación al miedo que me genera a mí meterme contra la policía, tipos de 2 metros, bastante fuertes, bastante violentos, que sé que no la voy a pasar muy bien al meterme. Sí, a veces ni siquiera se trata de lo físico. Los chicos muchas veces también son muy altos, muy grandes y sin embargo, si no tenés el equipamiento que tiene la policía y el poder que tiene la policía y la posibilidad que tiene de armarte una causa penal que les complique aún más su tránsito por el país, bueno, me parece que esos son los puntos centrales. Pero mira, nosotros siempre decimos concretamente que depende del contexto, porque no es lo mismo una situación violenta de esas características en pleno centro de la ciudad, en horario diurno, rodeado de mucha gente, rodeado de muchos vecinos y a la vista de cámaras, de celulares que filman y de mucha gente que lo cuestiona, que en un barrio donde los chicos son menos, donde hay menos cantidad de gente que pueda ser testigo, si se quiere, de esa situación. Entonces me parece que esos elementos son importantes de evaluar a la hora de intervenir. O dentro de una comisaría, ¿no? Que es mucho más complicado dentro de una comisaría. Bueno, sí, sí, dentro de una comisaría. Pero bueno, ese ya es un segundo momento de aprehensión, en realidad, de los chicos que hemos acompañado. En general ahí, muchas veces, hay una intervención más jurídica, específica, por parte de abogados, abogadas, y una presión popular desde afuera que nosotros siempre la impulsamos, porque no es lo mismo que haya un chico detenido o una chica detenida y que no haya nadie afuera y que nadie llame por teléfono o insista para ver qué pasa y para cuestionar esa detención arbitraria, injusta, que si hay mucha gente alrededor y que si hay medios alternativos y populares que hacen eco de esa injusticia. Bueno, todo eso que va también alrededor, aunque no sea estrictamente jurídico, hace también muchas veces a la situación y puede modificar absolutamente el destino, digamos, el destino por lo menos penal de muchos de los chicos senegaleses en el caso que nos ocupa. Bien. Hay un caso llamativo. Perdón, también me quedé pensando, en relación a tu pregunta, hay muchas cosas que se pueden hacer, desde cuestionar a la policía en su actuación, siempre tratando de evaluar el debido respeto, porque obviamente las condiciones son diferentes. No es lo mismo un vecino de a pie que un policía que está supuestamente queriendo hacer cumplir una norma o una orden, pero desde cuestionarlo hasta filmar con el celular para que quede registro de eso, preguntarle el nombre de la persona que se están llevando detenida. No hay posibilidad que la policía te impida que puedas filmar. No hay forma. No, 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 en absoluto. Preguntar el nombre, si en el caso de que se estén llevando aprendida o detenida a esa persona, preguntar a qué comisaría se lo están llevando, qué juez interviene, qué fiscal interviene, si es que eso ya existe. Tratar de generar las condiciones para organizar o planificar una defensa mucho más rápida y más efectiva de esas personas. Y obviamente llamar lo antes posible a algún abogado o abogada popular que pueda intervenir. Que pueda intervenir. O organizaciones sociales que puedan hacer presión desde la calle. En relación a la mercadería que se comisa, ¿qué posibilidades tienen de poder recuperar esa mercadería? En general muy pocas, muy pocas. ¿Cuál sería el procedimiento para que te lo puedan... Es un procedimiento contravencional que se hace ante el juzgado de faltas municipal. Lo que pasa que muchas veces los trabajadores de la economía popular carecen de las facturas de compra de muchos de los productos que tienen. Y entonces sin eso es muy poco probable que el juzgado de faltas pueda devolverte esa mercadería. Hay veces que de todas formas los tickets, los chicos los tienen, pero es un procedimiento muy burocrático, muy engorroso y muy largo en ocasiones. En la mayoría de los casos no ha ocurrido. Sí ha ocurrido que, bueno, hace algunos años atrás, esto te lo pueden contar mucho mejor los chicos que yo, sin dudas. Hace algunos años atrás que hubo una movilización muy grande de la comunidad senegalesa de La Plata a la sede de control urbano, ahí en calle 20 y 50, porque hubo un operativo muy grande en el que se llevaron cantidades enormes de mercadería. Y bueno, con aplausos y con esa movilización popular y con la insistencia lograron recuperar buena parte de esa mercadería. Pero imaginate, no fue una forma de recuperarla formalmente hablando, sino políticamente. Pero formalmente es muy complicado, muy difícil. Bien, según las entrevistas que hemos podido hacer, las experiencias que tenemos en la ciudad de La Plata, hay un gran problema con la intendencia de la ciudad de La Plata. Es un punto que, bueno, que no puede estar alejado de ningún análisis. Hubo un cambio de la Secretaría de Control Ciudadano, Roberto Di Gracia, dejó su cargo y está ahora Virginia Pérez Cataneo. Se me olvidó su nombre. Virginia Pérez. ¿Qué tanto ha cambiado la realidad que está padeciendo la colectividad con este cambio de Secretaría? Y hubo cambios importantes y otros que no fueron tan importantes. ¿A favor o en contra? En general en contra. En general en contra. Y sí. Y sí porque fue un cambio que perjudicó mucho a los chicos. A ver, también hay que partir de la base de que la gestión de gobierno en la ciudad de La Plata sigue siendo exactamente la misma que hace cuatro años atrás. O sea, gobierna la alianza de Cambiemos desde el año 2015, o bueno, 2016, cuando ahí ni bien asumieron. Y en las últimas elecciones renovó el mandato el intendente Julio Garro. Por lo tanto, el color político que gobierna en la ciudad de La Plata sigue siendo el mismo. Sin embargo, es cierto lo que decís de que ha cambiado quien está al frente de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, tradicionalmente conocida en La Plata como Control Urbano. Porque no solamente esta licenciada Virginia Pérez Catanio continuó desarrollando operativos sumamente violentos y brutales contra trabajadores de la economía popular de origen senegalés, particularmente. Este es un punto que para nosotros es central y que lo hemos puesto de manifiesto distintas presentaciones judiciales en un amparo colectivo que hemos presentado. La persecución es con especial hostigamiento a trabajadores ambulantes senegaleses por distintos elementos probatorios que hemos presentado, más de una oportunidad. Te decía que Control Urbano a partir de junio de este año, que es el momento en el que asume Virginia Pérez Catanio al Frente de Control Urbano, no solamente continuó desarrollando operativos violentos contra la venta ambulante, incluso en el marco de la pandemia, incluso en el marco de esas serias dificultades que venía atravesando buena parte de la sociedad y particularmente los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sino que además profundizó los niveles de brutalidad y de violencia. Hubo un caso muy conocido que antes de arrancar lo mencionábamos, que es el de Embaquén-Dao, que es uno más de los tantos casos de chicos violentados por el Estado municipal, pero que tiene algunos elementos característicos que para nosotros y nosotras es importante remarcar y que tuvo que ver con que en el caso de Embaquén, la policía lo tomó del cuello a Embaquén de una forma tan brutal que casi hace que dejara de respirar. Eso quedó acreditado en los certificados médicos del personal de salud que lo atendió a él. Muy similar a lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, donde llegó a morir George Floyd y bueno, me parece que este es un caso que llamó mucho la atención, escandalizó a muchos, pero bueno, casos similares teníamos acá, muy cerca. Exacto. El caso de Embaquén fue el 10 de junio y fue muy cerquita de la fecha del asesinato racista y brutal de George Floyd en Estados Unidos. Incluso Embaquén a la hora de declarar en su declaración indagatoria con la traducción de un primo que puede hablar español, porque él hacía menos de seis meses que había llegado a la Argentina, no habla una sola palabra en español, y en su declaración indagatoria dijo que tuvo miedo de lo que podía pasarle a él cuando el policía lo toma del cuello y deja de respirar o siente que deja de respirar porque le recordaba lo que había visto en los medios o en las redes sociales de George Floyd de que a un negro lo había matado un policía en Estados Unidos. Y eso quedó así acreditado. La causa sigue abierta, no una causa por la brutalidad policial que él recibió, una causa contra él, por resistencia a la autoridad. Entonces esto marca un punto más, un caso más de los tantos que se vienen desarrollando desde hace muchos años en la ciudad de La Plata, con este gobierno, con el anterior y con el anterior, eso también hay que decirlo. A veces con mayor sistematicidad que otras, pero que se viene desarrollando desde hace muchos años, Baqué quedó detenido hasta el otro día, durmió en la cocina de una comisaría, la comisaría primera, y después declaró. La causa penal sigue abierta. Bien. Que es algo que obviamente a cualquier migrante le complica la vida, tener una causa penal abierta y más a un migrante senegalés o un migrante africano que tiene una serie de dificultades que son particulares de su colectivo migrante y que, bueno, les dificulta y les problematiza mucho más la vida a la hora de poder regularizar o tramitar la documentación migratoria en la República Argentina. Además, lo difícil que es para una colectividad que no tener, por ejemplo, una embajada o un consulado. Bien, ya que hablamos de la secretaria Pérez Cataneo, revisando un poco a la nueva secretaria, realizó una denuncia ante el Juzgado Federal Nº 1, acusando de trata de personas a integrantes de la colectividad senegalesa, una acusación donde también te incluye. Sí, sí. Bueno, las modificaciones justamente que introdujo de alguna forma en su política la Municipalidad de La Plata, de la mano de Virginia Pérez Cataneo, tuvo que ver con que no solamente continuó desarrollando violentos y brutales operativos contravencionales, policiales contra la comunidad senegalesa, sino que además completó esa política a partir de una campaña judicial y mediática sin precedentes, inédita, en la ciudad de La Plata, que tuvo que ver con, por un lado, como decías recién, presentar una denuncia gravísima, realmente gravísima en la justicia federal, una denuncia por la presunta existencia de una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral, entre otros tantos delitos como tráfico de personas, violación a la ley de marcas, contrabando, encubrimiento, bueno, otros delitos más, una ensalada de delitos. Pero, bueno, obviamente que el planteo de que existe detrás de la comunidad senegalesa una mafia criminal dedicada a cometer una serie de delitos gravísimos, como es la trata de personas. Mira, la trata de personas es realmente un fenómeno internacional muy complejo, muy complejo, y que tiene que ser estudiado, analizado, investigado y sancionado por parte de los estados. Pero no es la situación de la comunidad senegalesa, en absoluto. Y tan es así que, fíjate, la persona que presenta la denuncia en representación de la municipalidad es Virginia Pérez Catanio, que se tomó, ¿cuánto? Mes y medio, dos meses, como mucho, para investigar y presentar semejante denuncia ante la justicia federal. Bueno, a nosotros y a nosotras no nos cierra demasiado. Sí nos cierra desde la perspectiva de que, evidentemente, la municipalidad de La Plata está convencida en generar en la sociedad platense una idea absolutamente difamatoria de la comunidad senegalesa. Pero es una denuncia que no tiene ningún tipo de sustento probatorio. No hay una sola prueba que acredite lo que están manifestando en una denuncia que es, a la vez, muy contradictoria. Como te decía recién, sin sustento probatorio. Y que, bueno, como decías recién, también me incluye, lo que lo hace aún más insólita. Bueno, en algún punto es un poco incómodo tener que decirlo yo, pero como venimos hablando desde el principio de la entrevista, yo integro una organización social, una organización de derechos humanos integrada por abogados, abogadas populares, que desde hace años venimos recorriendo el camino de la defensa de los derechos de distintos sectores. Y entonces, bueno, señalarme a mí como parte integrante de una red mafiosa, criminal, dedicada a la explotación laboral de un grupo de senegaleses, o en realidad de todos los senegaleses de la ciudad de La Plata, es de una gravedad institucional muy fuerte, muy importante. La arremetida contra los defensores de derechos humanos es algo muy serio que no podemos dejar pasar así como así. Algo llamativo también que a la par de la denuncia impulsaron una mesa de diálogo, hubo un acercamiento en la Defensoría del Pueblo, pero a la par venían estas denuncias mediáticas y a través de la justicia. Sí, bueno, a veces es muy fácil plantear un espacio de reunión y ponerle el título de mesa de diálogo a un espacio que de diálogo tiene muy poco. Yo también podría, pero la verdad es que es por lo menos cuestionable. A ver, en esa mesa que existió participó la Municipalidad de La Plata a través de control urbano y de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, también participaron otros organismos provinciales y nacionales como, bueno, la Defensoría del Pueblo, que es el marco desde el cual se desarrollaron esas reuniones, la Dirección Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de Derechos Humanos, distintos organismos. Sin embargo, el problema más fuerte por el que viene atravesando la comunidad senegalesa, que es la violencia en la calle de forma cotidiana, es un punto con el que si no se puede resolver dialogando con la Municipalidad de La Plata y la Municipalidad de La Plata no tiene la voluntad política de transformar eso, es muy difícil cambiarlo y que el diálogo, tal como está planteado en el título del espacio de reunión, exista. Ellos arrancaron, y ella en particular, Virginia Pérez Catanio, arrancó la primera de las reuniones diciendo, nosotros tenemos una postura clara y esa postura es la de combatir la venta ilegal, la de combatir la ilegalidad de la que son objeto, supuestamente, según sus palabras, los senegaleses a la hora de estar de forma ilegal en la Argentina, cosa que tampoco es cierto. Bueno, partió de una perspectiva que de diálogo no tenía nada. Es más, hubo un antecedente de esa reunión, ahora estoy recordándolo, el antecedente de esa reunión fue solamente con la participación de ella y del resto de los funcionarios de control urbano con nosotros, desde la siega, y los chicos, algunos representantes de la comunidad senegalesa, en la sede de control urbano. En esa reunión nos dejaron muy en claro cuál iba a ser la política y que iban a continuar no solamente siguiendo con los operativos, sino profundizándolos. Después de esa reunión llamaron funcionarios, perdón, llamó un policía de la comisaría primera de la ciudad de La Plata para comunicarse con los chicos, diciéndoles a los chicos que la municipalidad de La Plata quería volver a tener esa reunión, pero sin la presencia de sus abogados, sin la presencia de la siega. Ese fue el antecedente de lo que después fue la mesa de diálogo. Entonces, hay algunos organismos de la provincia de Nación que evidentemente han tenido voluntad política de resolver otras problemáticas de la comunidad senegalesa, pero no inmediatas. Y bueno, el municipio tuvo una postura clara desde el inicio. Y en el medio del desarrollo de esa mesa de diálogo, la municipalidad de La Plata presenta esta denuncia de la que hablamos, que además va acompañada de una campaña mediática e institucional por parte del intendente Garro, inédita también. Bastante grave. Bien, bueno, queda claro, ¿no? La intención de la municipalidad de La Plata. Queremos, aparte de agradecerte, Damián, por haber venido al programa, saludar el trabajo que realizan ustedes. Es un muy interesante trabajo, muy importante en la ciudad de La Plata. Para terminar, Damián, si quieres nombrar algún contacto del colectivo en el que participas, alguna actividad que estás realizando. Bueno, los contactos de La Ciega, La Ciega está en Facebook, en Instagram y en Twitter, nos encuentran como La Ciega, o abogados, abogadas populares. Ahí van a poder ver las distintas actividades en las que participamos, los casos en los que intervenimos. Y bueno, más que en realidad hacer un llamado en general a la sociedad, y en particular a la sociedad platense y a las organizaciones sociales a que continúen profundizando el acompañamiento hacia la comunidad senegalesa de La Plata contra la estigmatización, la discriminación y el racismo que sufren a manos del municipio de La Plata. Incluso también para poder destrabar de una vez por todas esta denuncia gravísima y desopilante que hizo el municipio en la justicia federal. Perfecto, Demián, muchísimas gracias por la entrevista. Queremos agradecer también a las personas que nos acompañaron en esta hora de programa y los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo, como siempre, por La Otra Mirada, el programa de entrevistas de TOA Argentin TV.